Música 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 Y estamos todos censados y nos pantallas dicen así No se piensa ni golpeas ni golpeas Es decir que mi hijo se lejoría que nos dicen así Si no hay nada que nos matanales Si no hay nada que nos matanales No hay nada que nos matanales No hay nada que nos ott demonstraron Can eres tu donnes No hay nada que nos montanales No hay nada que nos ott parcela Gracias por ver el video.